Borracho perdido. Rafa Mora sabe a quién se lo dicen y es un famoso de España. Rafa Mora y los demás tertulianos de Sálvame siguen tratando de averiguar exactamente qué está pasando con Camilo Blanes. La madre de Camilo Blanes está muy preocupada por su hijo. El padre del joven, Camilo VI, murió hace tres meses y su familia sigue en primera plana. La madre del único hijo del artista ha pedido la ayuda desesperada de una revista para su hijo. Según su historia, en esta publicación Camilo Blanes lleva una vida llena de excesos y paga el precio. Lourdes está muy preocupada por su salud. No es la primera vez que se encuentran en esta situación. Dice, es hora de ayudarlos si no repiten el triste acontecimiento. El joven de 36 años desapareció durante tres días y cuando regresó a casa lo hizo sin papeles, sin tarjetas de crédito ni teléfonos. La publicación hace referencia a un episodio concreto en el que Camilín deambuló y se desorientó por las calles de Madrid, incapaz de articular una palabra y negándose a recibir ayuda. Camilo Blanes ha realizado varias visitas a clínicas donde ha recibido tratamiento, tanto en México como en España. Hoy, toda la suerte que heredó podría despegar del suelo y causar una situación desastrosa. Camilo Blanes permanece en la casa de su padre en Torre Lodones, Madrid. Por su parte, su madre está buscando una casa cerca de la región para estar cerca de su hijo en estos tiempos difíciles. El joven habló con Viva y de nuevo con las declaraciones de su madre. Mi madre es como es, exagerando algunas cosas y dando entrevistas sobre ellas. Pero un beso, mamá, todavía te quiero. No te preocupes. Y agregó que el dinero que recibió de su padre no cambiaría su forma de actuar. Ni hará cosas como comprar un yate y otros excesos similares. No estoy perdido. Lourdes Ornelas habló al día siguiente para la revista Hola y reconfirmó sus sospechas. Con un poco de alcohol le pega, no sabe cómo parar. Entonces, se arrepiente terriblemente y no se reconoce en la persona en la que se convierte. El gerente del cantante fallecido también hizo uso de la palabra Cuervos asegura alcohol que las personas que han rodeado a Camilín desde la muerte de su padre lo han secuestrado. Es difícil entender por qué no puede verlo o hablar con él durante más de cinco minutos. En la capilla de fuego. Además, recibimos un FAS de sus nuevos abogados advirtiéndonos que nos abstuviéramos de todo contacto con su cliente. Pues esta es la noticia, comentala, suscríbete y muchas gracias.